Somos el primer coworking en Neiva, en el Huila y en el sur de Colombia. Nosotros ofrecemos tres servicios básicos. Ofrecemos el servicio de alquiler de sala de juntas, por horas o por días. Ofrecemos el servicio de alquiler de puestos individuales y ofrecemos el servicio de oficinas privadas mensualmente. Tenemos oficinas de dos hasta diez personas. Tuve la oportunidad de conocer este concepto en Bogotá. Trabajé un tiempo en un coworking en Bogotá y me di cuenta que era una solución muy buena para las personas que están empezando empresa o que de pronto ya tienen el espacio un poco consolidado pero no quieren hacer una gran inversión. En la Cámara de Comercio del Huila tuve la oportunidad de presentarme en dos programas. En Emprendelo iniciando este emprendimiento de GoLab el año pasado y este año estoy en Acelera Región, un programa a nivel nacional. Nos hemos enfocado mucho en distintos temas que queremos mejorar a nivel de empresa. Desarrollamos nuevas estrategias de marketing. Logramos adaptarnos a este tema de pandemia y seguimos adelante.